¿Qué es la dirección de obra? Que había que arreglar algunas cámaras y demás, si nosotros logramos como municipio reparar esa obra, ahí vendrían a bituminizar esas calles que quedaron pendientes y ya nos harían la bituminización de esta obra parada de taxi entre 25 de agosto y Colonia. Hoy por hoy estamos en obras en el espacio verde de Mevir 3 y 4, se están realizando las churrasqueras y las mesas y los lugares de esparcimiento que van a haber en ese espacio. En la planchada de hormigón se realizó el corte de los hierros que estaban dificultando un poco el recorrido sobre el mismo. Y bueno, ahí lo que vamos a tratar de realizar es alguna cancha multipropósito, digamos, que pueda adjuntar tanto actividades como de básquetbol, gole, gol y fútbol en esa misma planchada para aprovecharlo. Y creo que está muy buena para poder aprovechar ese espacio que ya está prácticamente hecho. Lo que nosotros tenemos que hacerle es un agregado a la misma. Y bueno, estamos en eso para darle... ¿Y la plancha de cuánto va a ser? ¿Cuál? ¿Ya está la plancha hecha? ¿Ya está? Claro, por eso te decía que cortábamos los fierros que estaban... Ahí era una base de los galpones, digamos. ¿Pero da para una cancha de fútbol y eso? ¿Y de básquetbol y básquetbol? De básquetbol y básquetbol. Claro, a la chiquita. Después, al costado, sí, hay que realizar algún trabajo de relleno con el motoniveladora para realizar una cancha de fútbol. Que también está marcada, pero le faltan algunos retoques para motoniveladora y eso. Y ahí sí, hay pegado a la plancha que te decía. Y bueno, los churrasqueros, ya hay un churrasquero completo, cuatro churrasqueros en el mismo espacio, digamos. Se aprovechó las paredes que eran los baños antiguos de ahí del obrador de Mevir, cuando se estaba en obra. Buscamos aprovechar esos baños como base de los churrasqueros y quedaron, la verdad, quedaron muy bien. Si ustedes pasan, lo van a ver. Y se está realizando otro churrasquero doble, al cual se le van a agregar los bancos, perdón, las mesas correspondientes a esos churrasqueros. Y bueno, estamos en eso, de obra, estamos por ahí, lo que estaba un poco factado para el año. Y bueno, después para pasar al barrio San Juan, que es lo de Cordón Juneta, que tenemos ahí en el plan anual.